A primera hora, programa Fluía Un periodista de a primera hora se encontró con la fundación Pan para un Abuelo que se dedica a buscar la forma de ofrecer una vejez digna a muchos ancianos de escasos recursos Pues justamente una de sus estrategias es conseguir donaciones a través del programa Adopte un Abuelo En nuestro paso por este hogar nos encontramos con abuelitos carentes de afecto, cobija y muchas más atenciones obligatorias de un ser humano ya que muchos de ellos son rechazados por sus familias en la mendicidad Sus únicos parientes les han dado la espalda por el solo hecho de ser ancianos Un anciano lo adoptamos dando una cuota mensual en dinero para poder ayudar a que este abuelito se alimente se vista, reciba en algunas ocasiones medicamentos, reciba utensilios de aseo y todo lo que necesita al menos para tener una vejez un poquito más humana y más digna Otra de las intenciones de esta fundación es otorgarles el verdadero valor a estas personas que durante mucho tiempo lucharon para que su familia saliera adelante Es una maravilla esto es una ayuda para nosotros los pobres porque uno amanece por la mañana Unos, yo que soy solito en mi casa, digo ay yo que hago, ay que hambre, yo que, que cambie, y sin con que comprar Ay no, pero me voy para mi casa porque el papá la abuelo, salgo aquí, salgo a mi casa que vivo ya en la cuadrita De igual manera estos abuelitos con una inmensa sonrisa demuestran su agradecimiento de apoyo y mano amiga que las personas les digan